Siguiente Parece que es una bomba, una draga chiquitita ¿Cuál es que el barco? Una hora y media por ahí estaba llevando cuando yo terminé de levantar Cuando empecé a levantar el mallón ¿Pero está tan pesado ahí para llevar? Lo que pasa es que está el banco acá Hay un banco de arena que ahora por la crecida se tapó Y se quedó varado como medio y ahora estuvo varado ahí Y me preguntó a mi para el lado para donde podía ir Le dije que tenía que ir acá Claro, porque no conocen... Claro, sí, sí, no conocen bien el canal ¿Y todo esto se está comiendo? Sí Nosotros cuando llegamos en el 92 Caído Agarrale que no caiga Esto estaba a más de 120 metros Sí, eso es lo que yo recuerdo Recuerdo que estaba lejos esto Sí Allá donde está el camalotal Ahí estaba Ahí estaba Sí, sí, allá Allá donde está Aquí el camalote lejos Ahí Ahí estaba Ahí estaba Usted sabe que de la calle no se veía la ciudad de Corrientes Nada no se veía Se veía una sola luz de un edificio que estaba... Ajá Se tapó Una luz roja me acuerdo que se veía de la calle Eso fue en el 92 Y hace veinte... Veintiún años atrás Comió más de ciento veinte metros No sólo de acá, eh De acá a la boca Todo completo Todo, sí, sí Tres kilómetros casi de costa comió Mi padre era cazador y pescador Así que esta zona yo la conocía por venir a la pesca Y esta era la... Esta es la parte más alta Ah... Ahí hay una casa que está al borde ya, ya Todo Queda menos que esto Queda menos que esto Mira lo que es Esto en cualquier momento Te pega una comida el agua y adiós, eh Y ahora la suerte nuestra Ese es un caño, veo Sí No hay viento todavía Ese está en el medio de una cancha de fútbol ¿En el medio de la cancha de fútbol? Sí En el... 86 más o menos que yo me acuerdo Que vivíamos entonces nosotros Vivíamos para allá en el... Que está en el río, lejos ya O sea que tenía la casa allá en el río Sí Allá Antes que nos den las casillas de madera Ajá Y así vivíamos por allá